En Es la Noche de César, preguntas a la psicología. Estamos de regreso, les voy a revelar la conversación que teníamos ahora. Nuestra psicóloga de guardia y yo, porque además tenemos que entrar a lo nuestro, como es nuestra obligación. Muy buenas noches, doña Pilar. Muy buenas noches, don César y a nuestros seguidores. Bueno, hay muchas preguntas que nos están llegando acerca de un trastorno peculiar, que es el síndrome de Asperger. La verdad es que algunas de las preguntas están relacionadas con ese síndrome cuando aparece en el tramo infantil y en otros casos en la población adulta. Para empezar a centrarnos en el tema, ¿qué es exactamente el síndrome de Asperger? Muy bien, pues el síndrome de Asperger es un síndrome relativamente reciente. Coincidió en el tiempo con un año de diferencia del trastorno autista, que lo descubrió Leo Kanner, en torno a 1944. Además, no eran concomitantes como colegas Leo Kanner y Hans Asperger, que era austríaco. Entonces descubrió que era un trastorno, primera definición, un trastorno general del desarrollo, ambos, el autismo y el síndrome de Asperger. Ahora bien, Lorna Wing, que fue una discípula de Hans Asperger, descubrió en 1981, ya hizo como una aproximación más cierta del trastorno de Asperger y lo definía como trastorno autístico, pincelada de autismo o trastorno autista de intensidad mucho más ligera. En 1981, hay en la clasificación ahora ya del DSM-5, me comentaba el otro día el psiquiatra, el doctor Semelas, que venía ya como dentro del trastorno propiamente, del trastorno general de desarrollo, es decir, el bloque general es trastorno general de desarrollo, empezando por el TEA, que es el trastorno del espectro autista, el autismo puro, el síndrome de Rett, que es el autismo de niñas, el trastorno desintegrativo infantil, que empiezan a involucionar los niños y acaban en la muerte, el trastorno de Asperger o el trastorno general del desarrollo autista no especificado, es decir, aquellos niños que no se sabe muy bien dónde encajarlos. También se ha dicho características del Asperger diferentes, es decir, hemos dicho que ya en el DSM-5, ya no se habla del DSM-4, ya ha salido la revisión del DSM-5, entra dentro del TGD, trastorno general del desarrollo, espectro autista. Ahora bien, ¿qué diferencia? El trastorno autista puro del síndrome de Asperger. Bien, la edad de inicio. El trastorno autista suele aparecer en torno al año y medio. El síndrome de Asperger suele aparecer posterior al lenguaje, porque ahora veremos que es uno de los síntomas característicos. Dos, tres años. El síndrome de Asperger es mucho más particular y privativo de los varones. También veremos uno de los fallos nucleares del síndrome Asperger. ¿Cómo se diagnostica el síndrome de Asperger? Me ha hecho la pregunta del millón. Hay escalas específicas. Es un diagnóstico diferencial hartamente difícil, porque es un territorio muy fronterizo con otros trastornos. ¿Fronterizo con qué trastornos? Fronterizo con el propio trastorno autista. Fronterizo con el trastorno de aprendizaje no verbal que le he prometido a un oyente, que otro día lo trataremos. Con el propio trastorno de déficit de atención y hiperactividad, con esquizofrenia. Entonces, hay pocas personas. Tienes que tener mucha experiencia en pacientes Asperger, pasarle muchas pruebas y, sobre todo, tener tratamiento terapéutico prolongado en el tiempo para ir viendo cómo los fallos nucleares se van expresando con toda nitidez. Entonces, estábamos en la diferencia entre el autismo siendo, dentro de la categoría autística, el Asperger. Pero el autismo aparece mucho antes. Hay un CI bajo o retraso mental en el autismo. En el Asperger hay un CI, perdón, porque nuestros seguidores no tienen por qué saber el CI, el cociente de intelectualidad. Puede ser medio o incluso, o incluso hablamos de sobredotaciones. En un superdotado puede sufrir síndrome de Asperger. De hecho, hay algunos premios Nobel de física, de matemáticas, que tienen, que reúnen, vamos a ver, nosotros decimos en terminología psicológica, compatibles con un síndrome de Asperger. Otra característica, el lenguaje. El lenguaje en los niños autistas está profundamente tocado. En el síndrome de Asperger es un desarrollo del lenguaje bueno, incluso elevado. Pero, ojo, es un lenguaje muy característico, es muy pedante, suele ser muy experto, domina muy bien la fonética, incluso tienen hiperlexia, que es una decodificación, una lectura rapidísima y perfecta. Pero no se enteran de nada o de poco. A no ser que coincida con otra de las características de ellos, que es tener unos intereses muy, muy estrechos. Lo que en unos, en el síndrome de Asperger, son intereses muy estrechos, en el síndrome autista, son niños con muchas estereotipias y manierismos. Es decir, una condición motora, que les cuesta muchísimo trabajo cambiar de una actividad si están coloreando, cambiar otra actividad, que es ponerse el abriguito para ir al cole o salir a la calle, les produce un pánico terrible. Porque la experiencia psiquiátrica de estos niños son vivencias constantes de irritabilidad. O sea, viven como si estuviesen enfrentándose a un mundo altamente irritativo para ellos, que es otro de los fallos nucleares del síndrome de Asperger. Entonces, hemos visto, nos vamos ya centrando, vamos focalizando el síndrome de Asperger, buen lenguaje, aunque es un lenguaje muy pedante, con mucho dominio, pero un lenguaje donde no dominan, la entonación, el tiempo de la conversación. Cuando se habla con un Asperger, no habla contigo, habla en presencia de ti. Suelen ser muy expertos, muy expertos en determinadas cuestiones que a ellos les interesa. Es decir, si al niño le da por los geranios, saben muchísimo de geranios. Todo. Además, es que está muy estudiado el tipo de temas que les interesa. Por ejemplo. Trenes, dinosaurios, mapa, mapas muchísimo. Las enciclopedias pueden tener torres de enciclopedias y manejan datos inconexos, que luego los evocan como un loro. Qué curioso. Trenes, dinosaurios, mapas, enciclopedias. Trenes, enciclopedias. O sea, todo lo que sea almacenaje inconexo, sin una asociación que te lleve a profundizar en el mundo de los otros. Y esto, ¿qué consecuencias tiene? Porque, por ejemplo, a efectos de los estudios, yo no sé si el niño es capaz de absorber todo como una esponja, si esto es muy malo o es pésimo porque la criatura es incapaz de relacionar un dato con otro. Bueno, es que no solamente estamos hablando del aspecto neurocognitivo, sino del aspecto de personalidad, del aspecto psiquiátrico. Y ahí vamos a otras características de este tipo de personalidades. Son personas con muy poca empatía, muy poca, y además no leen bien las señales de los otros. No sienten la necesidad de comunicarse con los otros, ni ven el disgusto o la aceptación del otro ante su presencia. Por eso están muy aislados y ese aislamiento les lleva, pueden dominar el lenguaje, pero están incomunicados. Otra característica de personalidad que les invalida por una parte en el terreno escolar o sexual o relacional y les valida y son muy aptos para el terreno laboral, que son personalidades profundamente cándidas, con alto sentido de justicia, de la honestidad. O sea, tú les puedes poner en una caja registradora ahí en un... Que no se van a llevar a un céntimo. Nada, nada, y lo van a pelear a muerte. Ahora bien, si hemos dicho que son personas con una comunicación un tanto robótica, donde hay contacto ocular, es decir, nos miran a los ojos, pero es una mirada que no conecta, es una mirada que traspasa, demasiado congelada. Entonces, si juntamos que hay poca empatía, que tienen esos sistemas de comunicación tan arcaicos, tan precarios, que son personas muy cándidas, muy ingenuas, vamos a la parte de desventaja, cuando son pequeños. Son muy candidatos a ser sujetos de mofa y de burla. ¿Qué ocurre cuando un Asperger se puede enamorar? Se puede y se debe, y se tiene que enamorar, porque estamos hablando de población absolutamente... De hecho, ellos nos llaman, la Federación Española de Asperger, que recomiendo a familias que tengan esto, que conecten con ellos, ellos nos llaman, ellos se llaman aspies, y a nosotros nos llaman neurotípicos. Está muy bien. Es una casi de relato de ciencia ficción eso. Perfecto, don César. Es algo que jamás será un interés de un Asperger, la ciencia ficción. Porque se supone que tienes que hacer conjeturas e hipótesis en unos mundos de lucubración, de imaginación, que ellos no dominan. Porque hemos dicho que tienen, una de las características es que tienen una focalización muy estrecha y muy rígida en intereses muy concretos. Con lo cual, la ciencia ficción, imposible. Bien, pero vamos a la parte afectivo-sexual. ¿Qué ocurre? ¿Se pueden enamorar? Claro. Ahora, ¿van a tener un plus de complicación? Por supuesto. ¿Por qué? Porque el lenguaje afectivo-sexual está preñado e impregnado de lenguaje afectivo. De analogías, de metáforas, de simbología, de miradas, de momentos. Para una persona que hemos dicho que tiene esa ceguera, esa anestesia, porque además lo dice también Lorna Wynne, que tienen una anestesia afectiva, ¿cómo pueden ponerse en la misma longitud de onda con la pareja que está necesitada de un abrazo, de un beso, de un momento romántico? ¿Cómo se trabaja esto? Primero, y fundamental, que la pareja Asperger, que usted sabe, si no lo sabe se lo comento yo ahora, que la pareja Asperger, que no tiene Asperger, que es un neurotípico, y que no conoce toda esta situación, logran desarrollar un trastorno de deprivación afectiva o trastorno de Casandra. Caramba. Casandra era la hija del rey de Troya, de Priamo. De Priamo, sí. Y además... Veía el futuro y nunca le hacían caso. Esto es, pero porque Apolo quería hacer la suya, ella lo rechazó, y entonces el castigo fue, vas a tener el don de la profecía, pero nadie te va a creer. Ante la devastación del caballo de Troya, pues nada, la pobre muchacha no la creyeron. Y ese es el trastorno de Casandra. Ahora, ¿cuál es el trastorno de Casandra? Son personas que cumplen la triada de una depresión, estrés, una inestabilidad del ánimo, baja líbido, y sobre todo confusión y sentimientos de culpa de que qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que no pueden hacer ellos o ellas, y que nadie les va a entender, porque son personas, sus parejas, los Asperger, pues son personas majas y predecibles, ¿cómo puede ocurrir esto? Pues ocurre, y logran desvincularse profundamente, cosa que el síndrome de Asperger, aunque tiene anestesia afectiva, ¿qué cosa? Necesitan el amor como todos. Entonces, cada uno por su parte, la una por el síndrome de Casandra y la otra por el síndrome de Asperger, cada vez están más incomunicados, más aislados y más fáciles que entren en patología. Entonces, el primer escalón es acudir a una mediación, acudir a un especialista donde se diagnostique muy bien en ese terreno fronterizo, que estamos hablando de que su pareja tiene un Asperger, trabajar aparte con la persona Asperger e implicar en la pareja como qué estrategias útiles para colaborar en el encuentro afectivo sabiendo que esa personalidad le va a acompañar toda la vida del sujeto. Son sujetos que cuando sienten miedo, le voy a contar el registro que hace una autista, una mujer, una doctora en veterinaria, me parece que era en Texas, Temple Grandin, elaboró todo un sistema complejísimo de aparataje para uno de los fallos nucleares, que es la desorganización modular sensorial. Traducido, estas personas tienen alta defensa táctil. A un autista o un síndrome de Asperger, el que le toques ligeramente o le meses los cabellos, le provoca una irritación enorme, un miedo terrible, se invade demasiado su espacio. Entonces, esta mujer, ella misma, diseñó todo este aparataje para sentir la presión de estos bloques de foam o de plástico para luego poder enfrentar la situación del abrazo de otra persona, de su pareja o de sus hijos. Bien, esta mujer describía magníficamente bien qué siente un Asperger o qué siente un autista. Porque esto es una aproximación, en un momento determinado, esto es tan terrible, don César, que en un momento del desarrollo el niño se va y no sabemos dónde está, no sabemos dónde está su mente. Tiene la ventana sensorial, pero se ha desconectado y es terrible. Para el propio crío, sobre todo estamos hablando de varones, y para la familia. Bien, esta mujer aproximaba, cuando ya logró ser capaz, estamos hablando de una persona doctora en veterinaria. Decía, un Asperger, un autista, es un símil comparable a cuando uno se baja de un avión o de un autobús en un país extraño, con un montón de personas que están hablando un idioma que no se conoce, emitiendo unos gestos que también desconoces, y entonces te rodean. Te sientes profundamente temeroso, no entiendes nada. ¿Qué reacción puedes tener? ¿Huir o bloquearte? Eso es lo que puedes sentir lo más aproximativo a lo que sienten este tipo de personas. Y no es ninguna broma, y están conviviendo con nosotros. ¿Qué tasa hay? Uno de cada 250 o dos de cada 500. En una consulta decía... No son pocos, ¿eh? Claro, claro. No son pocos. Claro. De hecho, el otro día comentaba una mamá, decía, yo creo que escuchando el relato del cuadro síndrómico, puede haber muchos músicos que tengan el síndrome de Asperger, y muchos físicos y matemáticos. Lo que transmiten es, este tío es raro. Este tío es extraño. No es que tengan hobbies, es que tienen una, como hemos dicho, una estrechez terrible en sus intereses. Y otra situación. Son muy rígidos, muy rígidos, ante cambios, no son nada flexibles, es decir, es lo contrario... Comprensibles, sí. Es lo contrario, por ejemplo, a un impulsivo. Ah, pues una cosa, y lo contrario, pues muy bien, me da igual. En este caso, el cambiar un ritual que, por ejemplo, para la cena siempre se ponga un mantel azul, y llegue un día y se ponga un mantel blanco, puede ser un bloqueo terrible. Y comenzar, esto es más propio de los autistas que de los Asperger, pero los Asperger también pueden saltar con un enojo y una ira desmedida. Le voy a contar un caso, es de un físico, es suizo, además pertenece al Tribunal de Valoraciones de los Premios Nobeles del Área Científica. Este señor, un cerebro, un genio, pues estaba casado con un síndrome de Casandra. Una persona, cada vez que salía su mujer, sentía verdadero pánico, bueno, pues porque en esa rigidez necesitaba tener presente, presente allá en su cuadro afectivo, a su mujer. Bueno, salió con una amiga, salieron a dar una vuelta, y se le ocurrió a la amiga una situación afectiva, una habilidad social que ellos no tienen, dispone de muy pocas habilidades sociales. Oye, pues para que no se enfade, vamos a llevarle esa tarta de yema que le gusta tanto. Ah, pues oye, es buena idea. Llegaron con la tarta de yema, y se puede creer que cuando llegó la amiga, se la estampanó en la cabeza de la amiga. Sí, me lo puedo creer perfectamente. Claro, la amiga dejó de pensar el volver a esa casa. No me extraña, lo puedo comprender perfectamente. Y cuando la mujer decía, es que se ha disgustado, y decía, atención, ¿qué es eso de disgustarse? O sea, entendía la sintaxis, la fonética, pero enlázame, efectivamente, lo que es un disgusto. No el significado. ¿Y esto cómo se trata? Muy bien. Dependiendo de la personalidad y la parte comórbida. La parte comórbida es que hay personas que pueden haber hecho fácilmente un trastorno obsesivo, y entonces, como un fármaco como tal, para el síndrome de Asperger no existe. Lo mismo que tampoco existe para el síndrome de Down. Sin embargo, sí existe para el TDAH, el síndrome de déficit de atención, el hidrocloruro de mitilfenidato, la tomoxetina, pero se ve que determinados, por ejemplo, si tienen ansiedad, si son personas que tienen excesivos manierismos o conductas muy estereotípicas, como, por ejemplo, mover desesperadamente algún objeto, coger algunos objetos como protección. Entonces, se les puede tratar con ansiolíticos, algunos con antidepresivos. Es decir, que según por dónde hayan devenido este tipo de personalidades. Quería antes de... No sé cómo vamos de tiempo. Quería antes de... Fatal, como siempre, pero de todas formas, tómese el dominio todavía. Quería hablar de algunos fallos nucleares. Uno de ellos, el más investigado, el último, el más reciente, bueno, el más reciente, hablamos de los años 80-i, es la teoría de la mente. ¿Qué significa la teoría de la mente? La descubrió, como hemos dicho, Lorna Wynne, a partir de ser una alumna privilegiada de Hans Asperger, y lo sintetiza en las viñetas de Sally y Ana. Sally y Ana son dos niñas, una tiene una cesta y otra tiene una caja. Sally guarda la canica, es una canica, la guarda en la cesta y se va a jugar. Ana coge la canica, cuando no está Sally, y la guarda en su caja, no en la cesta. Bien, y se le dice al niño, cuando venga Sally, ¿dónde va a buscar la canica? ¿Sabe lo que contestan los niños autistas? La va a buscar en la caja, no en la cesta, donde la guarda Sally. Sin embargo, los niños de cuatro años, neurotípicos, o los niños de síndrome de Down, sí son capaces de la teoría de la mente. ¿Esto qué implicaciones tiene? Esto tiene unas implicaciones de que, cuando yo estoy hablando, ¿tiene algo que ver cómo causa esa personalidad tan cándida, tan ingenua? Por supuesto. Porque se toman la comunicación de manera literal. Usted ahora mismo ha visto que ha mirado al reloj, con lo cual me está diciendo, aligera Pilar, porque queda poco. No, no he mirado al reloj. Bien, pues lo siento. He mirado a mi subdirectora, que está muy pispireta en la pecera. Y pensaba que me quería comunicar algo. Pero yo me he dado cuenta, lo mismo que usted se da cuenta, del proceso que estamos siguiendo en la comunicación. Este fallo de la teoría de la mente, significa que están mucho más desprotegidos, porque no intuyen las segundas vueltas, ni las primeras. Lo cogen todo de manera literal. Entonces, en una sociedad tan competitiva, o no tan competitiva, en una sociedad tribal, por supuesto que todos tenemos la astucia, la picaresca, y no son capaces de cogerlo. Es decir, no pillan una mentira. Otro fallo nuclear. Hemos dicho que era la desorganización modular de los sentidos. Además de la defensa táctil, que no les puedes a un niño autista lo de abrazar, cuidado. Tienen un umbral de habituación excesivamente pobre a los olores, a los sabores. Son muy maniáticos con determinados gustos de la comida. A las texturas. El niño que tenga un umbral muy bajo de habituación a la lana, o a las etiquetas de los jerseys, puede montar una situación de manierismos o de pánico terrible. Otra muy común, la fotofobia. Se les recoge del colegio y en el momento que les dé el sol a través del cristal de la ventanilla del coche, pueden entrar en barrena. Completamente. Hemos hablado del CI. Ojo, los síndromes de Asperger no tienen por qué tener seis bajos ni retraso mental. En el autismo puro, sí, lo normal es encontrarnos seis bajos y retraso mental, ligero, pero retraso mental. En el síndrome de Asperger, sí que se tiene, volvemos a los programas anteriores, una discrepancia entre el hemisferio derecho, que es el hemisferio espacial, el hemisferio de las emociones y el hemisferio izquierdo, que es el del lenguaje. Por eso hemos dicho que tenían un lenguaje más desarrollado. Y por último, me da tiempo a este, el fallo nuclear del cerebro masculino. ¿Qué significa esto? En los primeros meses del embrión aparece ya el genotipo XY o XX. Se llama cerebro masculino porque parece ser, primero, el Asperger afecta más a los varones que a las hembras. Entonces... Y no sabemos la razón. Es que ahí está, es que en el momento que se sepa la etiología del autismo o del Asperger, se habla de disfunción cerebral mínima, cosa que es verdad que han visto que el cuerpo calloso, el que conecta los dos hemisferios, es más estrecho en los hombres y aún más estrecho en los Asperger, que era lo que queríamos hablar del cerebro masculino. Se ha hablado de citomegalovirus, del virus de la rubeola, pero no en todos los casos. Por eso hemos dicho que el diagnóstico es muy complicado y las causas tampoco se sabe bien. Es verdad que presentan cierta validez los patrones hereditarios. Que algún familiar directo, padre o madre Asperger, es fácil que encontremos en un salto generacional algún Asperger. Es decir, cualquiera de esas tres hipótesis. Pero hay una investigación feroz y es una línea y animo a las personas que estén, a los jóvenes que estén estudiando psicología, toda la investigación del mundo autista. Porque hay muchísimo que ayudar y conviven muchos aspies entre nosotros y con verdaderos potenciales. Pero hay que ayudarles a toda esta anestesia afectiva que tiene. Pues muchísimas gracias, doña Pilar. La veo la semana que viene. Todo lo contrario. Y nosotros hacemos una pausa y regresamos enseguida con nuestra tertulia de análisis político.